Muy bien, nuevamente con ustedes. La cultura en Lima Norte es algo que está desarrollándose positivamente. Y yo me alegro porque la identidad de nuestro país está en la cultura. Y si nosotros no hacemos cultura, estamos olvidándonos de la identidad de nuestro país. El día de ayer hubo una conferencia de prensa en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Humanidades para anunciar el segundo festival de danzas que promueve esta prestigiosa universidad ubicada en Lima Norte. Ahí estuvieron las cámaras. Primer plano. Vamos a ver este informe. El Perú es un país multicultural y esto se ve reflejado a través de la gastronomía, el arte y las danzas. Es por eso que la Universidad de Ciencias y Humanidades realizará el segundo festival de danzas. El festival busca que los estudiantes y el público asistente valoren, transmitan e integren las danzas, la tradición, la historia y la cultura como una actividad artística cultural. Así como lo afirmó Fernando Alvarado, director académico de la UCH. Fue poder integrarnos con la comunidad, poder dar a conocer diferentes valores culturales nuestros como país diverso. Que la comunidad, sabemos que vienen una serie de migrantes al Perú a lo largo de más de 80 años. Sabemos que muchos tienen raíces provinciales bien marcadas y las nuevas generaciones no deben perder esa identidad, de dónde provenimos, qué significa el Perú. En esta presentación de arte y cultura se exhibirán espectáculos novedosos para el público. Este segundo festival, la novedad es que van a venir universidades representativas como la Cayetano Heredia, la Católica, la Villarreal, que son universidades que vienen practicando ya décadas el arte y que nos van a mostrar a nivel ya profesional diferentes danzas. Y sobre todo lo más interesante es que estas escuelas traen propuestas, digamos, novedosas. No son danzas que vienen dándose, que a veces vemos de espectáculo, sino podríamos usar el término experimental. Fusiones de danza contemporánea con danza tradicional, fusiones de danzas de diferentes culturas, ya sea yacuchana, cusqueña, ancallina, y mezclarlas en una sola danza. Entre las delegaciones que se presentarán se encuentra el elenco de danzas andinas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el elenco de danzas modernas de la Universidad Tecnológica del Perú, el elenco de danzas de la Universidad César Vallejo, la agrupación de danzas Quiyasuma, la compañía de danzas Los Férez Rico, entre otras. Fernando Alvarado, el director académico de la USH, los invita a participar de este segundo festival de danzas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Se van a realizar este 27 y 28 de agosto, el día jueves y viernes, a partir de las 6 de la tarde. Durará aproximadamente entre dos horas a tres, ¿no? Y van a fluir las danzas y están todos cordialmente invitados, es entrada libre, solo tienen que traer su DNI, y bienvenidos sean los ánimos, la búsqueda de cosas nuevas y la búsqueda de nuestras raíces. Así que quedan todos invitados a este segundo festival de danzas que se llevará a cabo en el campus de la Universidad de Ciencias y Humanidades en Los Olivos. La búsqueda de nuestras raíces está en la cultura, y de ahí tenemos que apostar. De verdad que para mí es muy grato hablar de cultura, hablar de cultura y sobre todo de Lima Norte, que está haciendo esfuerzos por comprometer a la sociedad civil. Es decir, acercar el trabajo que en este caso, la Universidad de Ciencias y Humanidades, hacen sus claustros hacia la comunidad. Eso es muy importante. Pero estamos con Rosario Vela, ella es coordinadora de cultura de la Universidad de Ciencias y Humanidades, segundo festival de danzas. ¿De qué se trata Rosario? Buenas noches, ¿cómo estamos? Sí, muy buenas noches. Agradecer primeramente al canal por hacernos la invitación y la cobertura de este importante, y apostar también por la cultura. La Universidad de Ciencias y Humanidades, a través de su centro cultural, invita al público en general a participar de este segundo festival de danzas universitarias, que nos estarán acompañando el día de mañana, jueves 27, y el día viernes 28, a las 6 de la tarde en nuestro campus, de la misma universidad que está ubicada aquí nomás, en Lima Norte, en Los Olivos. Este evento, dos días. Son dos días. Dos días. Así es. ¿Va a llegar elencos? Sí. Universidades. Este festival, digamos, en su segunda edición, ha ido creciendo, porque se inició el año pasado, pero para este año ha crecido un poco más, y no solamente nos acompañan diversas universidades nacionales, como privadas, también nos acompañan escuelas folclóricas, y también nos acompañan compañías independientes, que se han especializado más que todo en danza fusión, danza clásica, danza moderna, y lo que están resaltando hoy en día muchos, digamos así, muchos colectivos de danza independiente, es lo que viene a ser la danza urbana. Esta danza que fusiona, ritmos platinos, esta danza que fusiona también, digamos, el marco tradicional que representan de alguna u otra manera, aparte de representar, digamos así, un descontento social de lo que sucede aquí en el Perú y a nivel internacional, también buscan a través de la danza que la gente expresa. Esta expresión también busca de alguna u otra manera la sensibilidad, ¿no?, que se está perdiendo mucho en la comunidad. Entiendo que este es el segundo evento, ¿no?, el segundo festival de danza, y ahora uno, el primero, ¿qué tal la experiencia?, ¿qué es lo que rescata?, ¿cómo es que presumen ustedes que se puede venir a este segundo evento? Ya, la experiencia del año pasado fue muy grato, porque hubo bastante concurrencia del público, hubo bastante aceptación, se invitó también, aparte del público, se hizo invitaciones a diferentes instituciones, a las municipalidades, a centros culturales del centro de Lima, ¿no?, nos apoyó en la difusión el Centro Cultural España, nos apoyó también en la difusión diferentes plataformas virtuales como la MULA, nos apoyaron en la difusión los centros federados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, yo creo que la reciprocidad de la difusión, porque la Universidad de Ciencias y Humanidades también, cuando han habido eventos externos, también hemos apoyado a través de la difusión con las plataformas virtuales que estamos adheridos. Entonces, ha habido una reciprocidad, creo yo, en la difusión, y es por eso que este evento ha crecido, porque aparte de la reciprocidad que ha habido, también se ha generado un intercambio y un acercamiento con la comunidad, ¿no?, un acercamiento con la comunidad. También escuché que iba a estar presente el elenco de José María Argueda. Sí. Para este año están invitados diferentes universidades como la Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Villarreal, la Cantuta, nos acompaña la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad César Vallejo, nuestros vecinos, la Universidad, ¿qué se llama esta Universidad? Bueno, en realidad nos acompañan varias universidades y también escuelas. Viene el grupo o la agrupación Primero Lo Nuestro, de la Escuela José María Arguedas, viene también la Asociación Cultural del Ballet Folklore de Yacucho, que lo dirige el maestro Magno Bay, muy reconocido a nivel nacional. ¿Y todos vienen con sus atuendos, sus trajes títulos? Vienen con sus diversos trajes representando a diferentes danzas, tanto tradicionales como danzas urbanas, y lo bueno o lo especial que tiene este evento para esta segunda edición es que nos acompañan con marco musical en vivo en la mayoría de las danzas. Entonces yo creo que va a ser muy atractivo para el público, para que puedan venir, y bueno, esperamos que haya una gran acogida por parte del público. Y hay que invitar, hay que ser tercos en esto, invitar al público para que puedan participar. ¿El ingreso es absolutamente gratuito? Sí, el ingreso es absolutamente gratuito, solamente tienen que ingresar portando su DNI, es ingreso para la comunidad.